La Universidad Autónoma de Baja California, UABC, con sede en Ensenada, es una institución pública de educación superior fundada en 1957. Es una de las universidades más prestigiosas de la región, ofreciendo una amplia gama de programas académicos en diversas disciplinas. Historia y Fundación La UABC fue establecida con el objetivo de proporcionar educación de calidad y contribuir al desarrollo social y económico de Baja California. Desde su fundación, ha sido significativamente en términos de infraestructura, programas académicos y población estudiantil. Campos Ensenada El Campos Ensenada es uno de los principales de la UABC. Ubicado en la costa del Pacífico, este campus ofrece un entorno ideal para el estudio y la investigación, especialmente en áreas relacionadas con el mar y el medio ambiente. La dirección del campus es Carretera Transpeninsular Ensenada, Tijuana, No 3,917, Colonia Plaites, Código Postal 22860, Ensenada, Baja California, México. Programas Académicos La UABC ofrece una amplia variedad de programas académicos que incluyen licenciaturas, maestrías y doctorados en áreas como Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias Naturales. Además, la universidad cuenta con programas de educación continua y posgrados para aquellos que buscan avanzar en sus carreras profesionales. Investigación y Desarrollo La UABC es conocida por su fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo. Cuenta con varios centros de investigación dedicados a diversas disciplinas, incluyendo el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CISESE, que colabora estrechamente con la universidad en proyectos de investigación marina y ambiental. Vida estudiantil La vida estudiantil en la UABC es vibrante y diversa. Los estudiantes tienen acceso a una variedad de actividades extracurriculars, incluyendo deportes, clubes estudiantiles y eventos culturales. La universidad también organiza ferias de empleo y eventos de networking para ayudar a los estudiantes a conectarse con posibles empleadores. Contribuciones a la comunidad La UABC juega un papel crucial en la comunidad de Ensenada y Baja California en general. A través de sus programas de extensión y servicio comunitario, la universidad trabaja para mejorar la calidad de vida en la región. Esto incluye iniciativas en educación, salud y desarrollo económico. Reconocimientos y acreditaciones La UABC ha recibido numerosos reconocimientos y acreditaciones a lo largo de los años, destacándose como una de las mejores universidades en México. Sus programas académicos están acreditados por diversas organizaciones nacionales e internacionales, lo que garantiza la calidad de la educación que ofrece. Futuro y proyectos UABC continúa expandiéndose y evolucionando para satisfacer las necesidades de sus estudiantes y la comunidad. Con proyectos en curso para mejorar sus instalaciones y programas académicos, la universidad se mantiene a la vanguardia de la educación superior en México. Espero que este resumen te haya proporcionado una visión completa y detallada de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada. ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría explorar más a fondo? UABC Noticias UABC Vicerrectoría Campus Ensenada Estudiar en México UABC Noticias UABC Noticias UABC Noticias UABC Noticias Gracias por conversar conmigo. Espero que la información sobre la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada te haya sido útil. Si tienes más preguntas en el futuro, no dudes en regresar. Además, te invito a seguir nuestro canal para estar al tanto de más contenido interesante y útil. Nos encantaría tenerte con nosotros. Hasta pronto y que tengas un excelente día. Música Música